Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un celular marca CENGUA. El modelo es el S471. Resetear significa reestablecerlo a su estado original. Como cuando lo compraron la primera vez, sin virus, sin desprogramaciones, sin errores. Es decir, su teléfono funcionando a su naturalidad. Bueno, lo que tienen que hacer primero es apagar su teléfono y también deben de tener en cuenta que este procedimiento del reseteo va a borrar toda su información. Bueno, con el teléfono apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda o prenda, solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Y soltamos el botón. Aparece este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen, bajamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset. Y tocamos botón de encendido para entrar a dicha opción. Bajamos a la palabra Yes para confirmar el reseteo o borrado y tocamos botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo. Listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Listo gente, ya hemos terminado. Aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido. O bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono. Seleccionen la última opción Power Off. En mi caso pues yo lo voy a apagar y toco botón de encendido. Listo gente, si les puede utilidad este video tutorial no olviden suscribirse a mi canal. Así mismo a darle like al video. Saludos a todos y hasta la próxima.